Este tema, el que lo sabe, lo puede cantar con nosotros. Y lo quiero escuchar, porque seguramente todos lo van a saber. Dice así... Estoy solo Inocencia enfrentaré la noche Estoy llorando Y mis ánimas que ambos van Quiero que amor rompamos los ojos Me haces volar a un lado a mi orgullo No puedo más sufrir en una inmensa luz Porque en plena no sos mi ángel Venís a los peor Tú sos mi ángel Venías bien mejor Apareció Ya no sé qué voy a hacer y volver Con este sentimiento De soledad Estoy atado en la soledad Y sin tu amor Soy solo pobre chifón Y sin tu amor Soy menos sin su hueso Que puedo ser Que hoy viento Solo estoy Si no ¿Por qué? Ven a vos Sos mi ángel Venís a los peor Sos mi ángel Venías bien mejor Venís a los peor Venís a los peor Venís a los peor Venís a los peor Cuando subro Cuando subro con vos Ya no quiero más Ok Ven a, ven a, ven a vos Sos mi ángel Venís a los peor Sos mi ángel Venís a los peor ¡Suscríbete al canal!